En nuestro espacio de Paraguay en 15, el día de hoy vamos a hablar de educación y de educación en excelencia, especialmente de esto que viene haciéndose con los compatriotas en el extranjero y también aquí dentro del territorio nacional, nos acompaña aquí en piso Federico Mora, el ex coordinador general del programa nacional de becas, Carlos Antonio López. ¿Cómo le va, director? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un saludo para vos, para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, y recordar que las becas continúan ya también con el proceso a los compatriotas que se encuentran capacitándose ya también en posgrado de estudios e incluso doctorado, Federico. Así es, te cuento que este es el momento en que tenemos por primera vez ocho convocatorias a la par. Estamos cubriendo todo el espectro de la educación superior. Tenemos una oferta para universitarios para poder realizar la movilidad o el intercambio de un semestre de estudios en universidades del exterior. Este es un producto nuevo en Becal que lo creamos para ampliar oportunidades. Lo que queremos es que el joven universitario ya desde temprano tenga ese roce internacional, pueda tener el conocimiento y la aspiración de llegar a las grandes universidades, conocer nuevos laboratorios, intercambiar con colegas estudiantes de otras latitudes. Es un programa que tiene también por objetivo internacionalizar a las universidades nacionales aquí en nuestro país. Es decir, brindarle esa posibilidad de que sus estudiantes puedan generar vínculos e intercambios con universidades del exterior. Te cuento también que por primera vez hemos lanzado la formación de idiomas aquí en nuestro país. Nosotros encontramos que un déficit nacional es la formación de idiomas que se convierte en un cuello de botella para poder llegar a las grandes universidades. Entonces lanzamos una expectativa de por lo menos 500 becas de formación de idiomas de aquí al 2023. Vamos a formar en inglés, en francés, en alemán y en portugués. Son becas dirigidas a estudiantes universitarios que a la vez fueron egresados de colegios públicos. Queremos llegar, como se dice, a aquel que tiene un perfil brillante pero que no ha tenido esa oportunidad de conocer idiomas. Y lo que queremos es prepararlos para que puedan también ser parte del programa de becal de posgrados en el exterior. Hay un gran porcentaje de estudiantes, de becarios que fueron a universidades de habla hispana. Se necesita seguir reforzando los otros idiomas para que se puedan acceder ya que el programa de becas Federico está ampliado a todas las universidades más prestigiosas del mundo. Sí, absolutamente. Nosotros creo que iniciamos un camino ya que no va a tener retroceso en llegar a las mejores universidades a nivel mundial. Hoy nos estamos concentrando en las top 200 donde hay muy pocas opciones en español. Pero antes que bajar, como se dice, el ranking de universidades lo que queremos es mantenerlo ahí pero crear más capacidades. Entonces lo que hicimos es una propuesta para poder formarlos en idiomas aquí en nuestro país son becas de un año renovables a otro año más ya dependiendo de cómo va avanzando el estudiante en el tiempo. El objetivo es que dentro de este periodo de dos años tengan ya pleno conocimiento del idioma para luego poder llegar a nivel de posgrado con becal a estas grandes universidades. Para la postulación en ese idioma ya inicia el proceso. ¿Cómo tienen que hacer los jóvenes que quieran conocer un poco más sobre esta convocatoria? Bueno, la convocatoria ya está lanzada, está en nuestra página web. Te cuento también que la semana pasada iniciamos o terminamos una primera etapa de visitas a nivel nacional. Estuvimos en siete cabeceras departamentales en las universidades públicas, privadas, gobernaciones, dando el detalle de cada proceso de postulación. En este caso está en la página web lo que refiere a idiomas, lo que refiere a la movilidad universitaria. También está en este momento una convocatoria para maestrías, para doctorados y para postdoctorados en el exterior. Es decir, como te decía, tenemos ocho llamados a la par. Yo creo que cada vez con más facilidades. Y también acompañando de un proceso de información mucho más amplio, mucho más fácil y amigable, porque lo que queremos es que la falta de información o la falta de conocimiento del proceso no sea una excusa para que jóvenes brillantes puedan acceder a becal. El programa de becas empezó con un programa chiquito que fue creciendo, creciendo y hoy contamos incluso ya con la asociación de exbecarios que pudieron compartir sus experiencias con los profesionales de todo el país para que más que nada se baje y se pueda compartir el derecho que todos tenemos, ¿verdad? Sin duda, yo creo que es muy importante el trabajo que ellos están haciendo y también de plataformas como Becas PI, que se encarga de brindar asistencia, mentoría, tutoría a aquellos potenciales postulantes en darles el paso a paso y en guiarles cómo se llega a las mejores universidades a nivel mundial para que luego becal pueda proveer el financiamiento. Yo creo que cada vez estamos, como se dice, ajustando esos procesos de trabajo continuo y de trabajo conjunto que permite que la información tenga un alcance nacional porque esa es la vocación de Becal. ¿Cómo continúa la inversión del gobierno paraguayo también a las becas con miras a los próximos años? Nos contabas que ya también están trabajando en un plan que pueda garantizar que esto sea una política pública, ¿verdad? Más allá de una política de gobierno que pueda garantizarse ya también más allá de las administraciones. Sí, nosotros queremos que Becal sea una política de Estado en toda regla. En ese sentido, hoy ya tenemos un financiamiento asegurado de 60 millones de dólares para nuevas convocatorias hasta el 2023, con un calendario que nos indica de que cada semestre se lanzan una nueva ronda de convocatorias. Eso es muy importante para que aquel que hoy vea que todavía no le toca sepa que en el próximo semestre hay un llamado, pero también en el 2020 y también en el 2021 y así hasta el 2023. Pero además de eso, estamos ya trabajando, y yo creo que en los próximos meses lo vamos a anunciar formalmente, un plan para financiamiento conjunto con el sector privado. Nosotros creemos que el sector privado está con el deseo de contribuir con Becal porque también muchos de nuestros beneficiarios al retorno van al sector privado y entendemos que, como se dice, a la economía nacional sumamos ambos, tanto desde el sector público como desde el sector privado y creemos que va a ser un aliado estratégico para garantizar la sostenibilidad financiera de Becal en el tiempo. Una retribución también del sector privado a lo que es la formación. Ahora, ¿cómo se proyecta esto en términos de lo que podría ser también una nueva generación capacitada, recapacitada, en base a las primeras experiencias? Tuvimos médicos, tuvimos docentes que fueron por primera vez afuera cruzando las fronteras y de gente que quizás se creía que no podía acceder a una oportunidad como esa, Fede. Bueno, yo te cuento que dentro de los becarios que ya han retornado hay 400 que son del sector oficial educativo, que hoy ya están en aula nuevamente o que son directores de colegios o subdirectores de colegios o técnicos, supervisores, académicos, que están, como se dice, brindando todo ese conocimiento actualizado al sistema educativo público. Nosotros siempre consideramos que la educación como pilar y dentro de ello el MEC debe ser una prioridad dentro de nuestra agenda y así lo estamos reflejando. También con los que ya retornaron tenemos una recepción, yo creo que, demasiado auspiciosa. Nosotros sabemos que en un 85% dentro de los tres meses de haber retornado al Paraguay ya están trabajando. Muchos en el sector público, muchos en el sector privado productivo y muchos también entrando a la academia, a las universidades, refrescando esos planteles docentes con nuevo conocimiento. Es decir, creemos que esta política va a comenzar a dar evidencias muy temprano sobre el beneficio que genera invertir en capital humano avanzado, así como lo estamos haciendo. Estamos hablando de una importante inversión. ¿Al 2023, de cuánto estamos hablando? Bueno, sumando las becas ya otorgadas, que son a valor de 65 millones de dólares, más los nuevos recursos de 60 millones de dólares, estamos hablando de una cartera de 125 millones de dólares en capital humano avanzado, en estudiantes paraguayos, en profesionales paraguayos, en todas las áreas de la ciencia. Hay una transversalidad demasiado importante. Tenemos médicos que fueron a realizar subespecializaciones y van a ser pioneros a nivel nacional trayendo nuevos tratamientos, nuevas tecnologías, nuevas, como se dice, formas de intervención médica, quirúrgica y que van a crear escuelas. También estamos trayendo ingenieros en todas las áreas, todo lo que tiene que ver con tecnología, ciencias agrarias, ciencias naturales. Por supuesto, también este componente de educación. Y te cuento más. Queremos no solamente preocuparnos por lo que enviamos al exterior, estamos generando un fondo de reinserción concursable de 7 millones de dólares. Somos pioneros en conjunto con Chile en tener un programa así en la región. Y lo que va a hacer es brindar herramientas a los becarios que ya volvieron para una reinserción efectiva y rápida dentro de nuestro medio. Ahora, ¿existe un compromiso del becario y de la persona que accede a estas becas de retornar al país y retribuir también al Estado paraguayo lo que ha aprendido? Hay un contrato, son cinco años que solicita la ley del Fondo de Excelencia, que es la que financia Becal, y que nos parece que están absolutamente todas las condiciones para poder recibirlos aquí en el mercado. Nosotros sabemos que el Paraguay está dando saltos y que necesita capital humano avanzado para consolidar esta línea de crecimiento. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo los esfuerzos para buscar la sostenibilidad en el tiempo, que no solamente sea becal hasta el 2023, como hoy ya tenemos confirmado, pero que sea de ahí en adelante también. ¿Cuál es el paso que se debe dar para la postulación? Muchos jóvenes, muchos profesionales tienden a querer quedarse por la cantidad de pasos que se da o que se exige más que nada, pero hay que tener en cuenta que son procesos burocráticos quizás, pero de transparencia, que se necesitan cumplir. Absolutamente. Nosotros apostamos mucho en la tecnología. Toda la postulación es en línea. Con eso podemos garantizar una trazabilidad y una transparencia, porque son procesos que tienen pistas de auditoría, donde absolutamente todo queda registrado y cualquier movimiento que se pueda dar. Es más, si algún postulante por A o B motivo haya iniciado, pero no culminó la postulación, al cierre de la convocatoria queda automáticamente borrado del sistema. Es decir, una serie de filtros para garantizar ese proceso de transparencia que para nosotros es de vital importancia. Lo que hacemos ahora es también dar esas mentorías de cómo se hace ese proceso. Para las becas de maestrías y de doctorado, siempre es condición que cuenten con la admisión de la universidad donde desea realizar sus estudios. Ese es el primer paso. Que es un filtro académico. Hoy, Becal es un proceso demasiado competitivo, pero yo creo que cada vez consolidando, también será un proceso de absoluta excelencia. Así que, bueno, ese paso es muy importante. Toda la información está en la página web. Vamos a reiterar nuevamente cuáles son las convocatorias que están disponibles actualmente y hasta cuándo. Bueno, nosotros ahora tenemos convocatorias para movilidad universitaria. Una opción a través de la autogestión, es decir, eligiendo una universidad del exterior y a través de los departamentos de relaciones internacionales de cada universidad local aquí en Paraguay, vincularlo con universidades del exterior para una movilidad. Otra es a través del Comité Paraguay-Kansas para un cierto número de universidades a los Estados Unidos donde este comité brinda toda esa asesoría y esa guía en el proceso. Tenemos una convocatoria para maestrías y doctorados autogestionados, consiguiendo la carta de admisión o también asistida a través del programa Fulbright que viene financiando con Becal ya hace unos cuatro años. También otra con el programa Chivening del Reino Unido para maestrías. Tenemos abierta una convocatoria para postdoctorados y estamos próximos a lanzar un nuevo llamado para el sector educativo a la Universidad Católica de Chile. Y además de eso, el primer llamado para formación de idiomas aquí a nivel nacional. Es decir, como se dice, tiramos toda la batería de productos. Este año esperamos otorgar unas 500 becas, una inversión en torno a los 12.6 millones de dólares. Y creo que cada vez para poder ajustar y crear capacidades en, si alguno hoy no puede ir directo al posgrado y necesita la formación de idiomas, que lo puede hacer a través de Becal. Y si necesita, como se dice, hacer la movilidad como paso previo al posgrado, que también lo pueda hacer a través de nuestro programa. Un gusto celebrar todos estos pasos de lo que es el programa de becas. Federico, gracias por acompañarnos. Éxitos y te esperamos con más novedades pronto. Muchas gracias por la invitación a las órdenes siempre. Federico Mora, un joven que ha iniciado este proyecto hace algunos años y hoy ya con un gran proyecto crecido, coordinador general del programa nacional de becas Carlos Antonio López, con nosotros aquí en el Espacio de Paraguay en 15. Con esto hacemos una breve pausa y ya volvemos.